Francisco Domínguez Brito, aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, acusó al gobierno dominicano y al partido oficialista de boicotear el proyecto de ley de extinción de dominio. Señaló que la aprobación de la ley de extinción es fundamental, urgente y necesaria para hacer más efectiva la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción administrativa. El ex procurador general de la república resaltó que deben tomarse en cuenta una serie de observaciones planteadas por algunos juristas, pero que independientemente de ello hay tiempo más que suficiente para que se pueda aprobar la indicada ley. Hoy el gobierno hace cuanto sea posible para que la ley de extinción de dominio, que es un apoyo a la ley de lavados, para que no se apruebe. El aspirante presidencial y miembro del Comité Político del PLD denunció el señalado boicot en el marco de un acto masivo en la ciudad de Puerto Plata en apoyo a su proyecto presidencial. Gracias. 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 Gracias.